Hola, bienvenidos al primer video de la serie Los 120 próximos días con COVID-19. Yo soy Martin Schaffernich de la Facultad de Economía de Negocios, Universidad de Taika. El título de este video es Cada día un nuevo récord. Esto tiene que ver con que en las noticias, efectivamente, cada día se nos alerta que otra vez más hay un récord de casos. Y esto ha sido así desde que en Chile el Ministerio de Salud informa diariamente. Entonces, contemplen lo siguiente. El 13 de marzo. Récord. 43. Nadie sabía lo que venía después. 61. Récord. 75. Récord. Y así sigue. Cada día, el número de casos reconocidos en Chile, positivamente reconocidos por el estado, cada día establece un récord. 75. Récord. ¿Qué está pensando? ¿Cómo va a hacer esto? ¿O no? ¿O no? Y hoy, el día que hago este video, se informó que son oficialmente 2.738 casos conocidos, sin mencionar los casos desconocidos, pero no menos reales. Si yo les invito ahora a dibujar la línea de comportamiento de esto, ¿podrían hacerlo? ¿Y cómo se vería? Yo aquí, marqué los puntos. Cada día, un nuevo récord. Pero ahora, nosotros podemos ver la forma que tiene esto, ¿cierto? Podemos conectar los puntitos. Y vemos, oh, esto aumenta cada día más que el día previo. Lo que es una aceleración, si ustedes creen, o el término técnico, crecimiento exponencial, ¿sí? El cambio se acelera. Ahora, esto es lo que sabemos hoy en Chile. El primer registro oficial del ministerio era el 13 de marzo, y el último es obviamente hoy. Ahora, del 31, yo me he permitido hacer una extrapolación con 15% de crecimiento de día a día, que es actualmente el promedio móvil de los cambios de día a día. O sea, cada día eran aproximadamente 15% más que el día previo. Ahora, en esta gráfica termina el 6 de abril. Eso no significa que la epidemia termina el 6 de abril. Entonces, miramos la siguiente gráfica. Como antes, en el sentido horizontal, tenemos el tiempo medido en días del 13 de marzo hasta el 31. Hoy, esto es entonces cómo se han comportado los casos conocidos. Ahora, si miramos cuatro meses en adelante, 120 días, ¿cómo creen que esto va a continuar los casos conocidos? Y en relación de los casos conocidos, ¿qué va a pasar con el número total de infectados, es decir, las personas que tienen el virus y que están en una etapa donde pueden infectar a otros, contagiar? ¿Qué tal el número de hospitalizados? ¿Qué tal el número de víctimas? Sería interesante tener una idea clara y transparente acerca de esto. Y a eso vamos en los próximos videos. Nos vemos en el video número 2. Espero.